El presidente pronunció un discurso centrado en el relacionamiento comercial de nuestro país con el mundo. Con ese contexto sintió la necesidad de aclarar antes que nada que a pesar de su convencimiento sobre la permanencia de Uruguay en el Mercosur, la nación no puede admitir que el bloque de integración regional le quite su libertad. Somos Mercosur por identidad y convicción, pero no concebimos al Mercosur como una jaula, sino como una plataforma de lanzamiento. Al decir que la inversión privada es clave para generar puestos de trabajo y mejorar el nivel de vida de la sociedad uruguaya, Basque se mostró particularmente abierto a los inversores extranjeros. Ante un auditorio con una fuerte raíz norteamericanista, el presidente fue enfático al manifestarse proclive a que sean fuertes los lazos que unen a Uruguay con Estados Unidos. Deseamos reforzar la institucionalidad y los mecanismos ya existentes en el relacionamiento bilateral Uruguay-Estados Unidos. El crecimiento económico del Uruguay está directamente vinculado a la inversión extranjera directa. Aspiramos a más crecimiento y por tanto necesitamos más inversión. Basque dio a conocer las áreas del relacionamiento que quiere profundizar con Estados Unidos en este periodo de gobierno. El área de servicios, la madera, el cuero e incluso la posibilidad de que migrantes uruguayos puedan computar para su jubilación, sus años trabajados en Estados Unidos y viceversa, estuvieron en la enumeración del presidente. En el marco del sistema generalizado de preferencias, queremos llegar a soluciones concretas en los sectores cuero y madera, que hoy significan aproximadamente el 19% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos de Norteamérica. Queremos seguir avanzando en materia de exportación de servicios globales y tecnologías de la información. En el marco del TIFA, queremos avanzar en la negociación para un acuerdo en seguridad social que beneficie a ciudadanos de ambos países que han generado derechos jubilatorios en el otro. El Consejo de las Américas fue fundado en 1965 por David Rockefeller y reúne a empresas internacionales de sectores como la banca, las finanzas, servicios de consultoría, bienes de consumo, energía, minería, tecnología y transporte. Está presidido por Susan Seagal. El Consejo de las Américas